El tramando medios es un ejercicio de la ciudadanía que venimos realizando desde el 2011 y que empezó siendo un trabajo de extensión que arrancaba muy lejos de la facultad. Hoy, ya desde 2016 para ser más exactos, tramando medios forma parte de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estudiantes del secundario y de la misma universidad se encuentran para producir diferentes productos justamente comunicacionales. Este año contamos con stencil, con fanzine, con stop motion y con cuña radial y radioteatro, en el que los chicos a través del debate y compartir entre ellos tienen que construir este producto para transmitir como si fuera una suerte de campaña comunicacional un mensaje. Este año a través de un eslogan o de una consigna, si se quiere, que es educación sexual integral en la escuela, nuestros derechos en todas partes. Es necesario que la educación sexual integral sea parte de las currículas escolares, pero también sean parte de las currículas que tienen que ver con la facultad, con la universidad, porque la educación sexual nos atraviesa a lo largo de nuestra vida. Y no solamente una cuestión reproductiva, y no solamente una cuestión de cuidado del cuerpo, sino también una cuestión de prácticas y consumos culturales e identidades que nos forman. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.